Breves delegacionales La delegación Cuauhtémoc es la más insegura para los ciclistas. Sus calles y avenidas son las que registran el mayor número de accidentes, a veces fatales, en los que están involucrados principalmente automovilistas que carecen de cultura vial. Así lo muestra un reporte interno de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, el cual establece que entre 2010 y 2016 ocurrieron 95 accidentes entre ciclistas y conductores de vehículos. En dicho lapso, el número total de percances en la capital del país fue de 311, en algunos casos con saldo fatal, y el año 2016 representa el de mayor incidencia con 140 casos. La clausura de la taquería, el borrego viudo, no solo afectó a sus comensales, sino que reveló un conflicto familiar que incluye denuncias de despojo, extorsión, presencia de hombres armados en el lugar y hasta señalamientos contra la jefa delegacional de Miguel Hidalgo, Xochitl Gálvez. Verónica Villagrana Camarena acusó que el predio ubicado en Avenida Revolución fue invadido el pasado 12 de marzo por hombres armados, apoyados por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y desalojado para que su primo Conrado Villagrana Martínez tomara posesión. Desde entonces señaló, el lugar ha sido manejado por Villagrana Martínez, apoyado por supuestos miembros de la Unión de Tepito, según la investigación privada que realizó a través de sus abogados. El jefe delegacional en Magdalena Contreras, Fernando Mercado Guaida, inauguró una lechería en la colonia Tierra Colorada, la cual operará personal de Liconza y atenderá a unos mil vecinos de dicha demarcación. Durante el evento en el que estuvo el delegado de la Secretaría de Desarrollo Social de la Ciudad de México, Alfonso Rivera, y el gerente de la zona sur de Liconza, Alfonso Terrazas, el funcionario afirmó que el establecimiento ofrecerá leche a precio económico, alimento que es una importante fuente de nutrición. Informó para El Punto Crítico, Diego Rivero.